Te estoy hablando con amor, escucha bien y hasta el final mis palabras, tal vez ahora no entiendas, pero guárdalas en tu corazón, te estoy hablando con cariño, no estoy enojado contigo, me estás pidiendo una respuesta, pero yo he permanecido en silencio, te estoy dando la libertad de que continúes con tu vida y tus proyectos, no me consultaste cuando te lanzaste a navegar en un mar desconocido, no me preguntaste mi opinión, ni me encomendaste tus caminos, me arrebataste de las manos el control de tu barca y ahora que eres arrastrado por esos vientos contrarios, me culpas de lo que te pasa, yo te dije una vez, dame hijito mío tu corazón y que tus ojos no se desvíen de mi camino, encomiéndame todos tus planes, aliméntate de mi palabra, busca mi voluntad y si lo hiciste por un tiempo, hasta el día aquel que quisiste abandonarme porque te estabas aburriendo, te levantaste creyéndote muy fuerte y decidiste irte por una senda peligrosa, te fuiste a buscar tu propia prosperidad porque creías que necesitabas más cosas, corriste sin cuidado, sin mirar hacia los lados, persiguiendo una abundancia que no existía y despreciaste la felicidad verdadera que para ti aquí en mis manos tenía, te llamé en tus sueños por las noches, te hablé de muchas maneras en el día, no respondiste a mi llamado y por amor a ti tuve que intervenir en tu vida, saliste a pelear tú solo y por causa de tu necedad, tocaste fondo, caíste en un profundo pozo y ahí dolorido, triste y confundido, entre lágrimas y sollozos, hablaste mi nombre, Jesús, sálvame, sácame de aquí, Jesús, amigo mío, vi tu corazón arrepentido, llorabas como un niño, recibí tu arrepentimiento, extendí mi mano y salvé tu alma del abismo, amado hijito mío, siente en tu alma como te hablo con cariño, si quieres vivir una vida de felicidad verdadera, tienes que estar unido a mí por la eternidad, tú no tienes otra opción, si quieres tener victoria en tu vida, tienes que permanecer en comunión con mi espíritu, siempre limpio y protegido por el poder de mi sangre, bajo el abrigo de mi amor, ven a mí ahora hijo mío, vuelve a casa, abre tu boca y recibe el pan de vida que transforma tu alma, aquí te vas a quedar, porque si te vas lejos de mi presencia, no encontrarás, ni paz, ni felicidad, si quieres salir de esos problemas que hoy tienes, escúchame con atención, este día, vas a oír de mis propios labios, tu solución, piensas que es demasiado complicada tu situación, pero ya me diste tu vida y tu corazón, mi espíritu he puesto en ti, la convicción de que nada es imposible para mí, quiero que lo pienses, que lo digas, que lo grites, que lo escribas, pero mi mayor deseo es que lo creas, grítalo ahora, con fe, nada es imposible para Dios, llénate de esta seguridad, mi promesa está viva, y cuando yo la mando a sanar tu tierra, y a traer cambios a tu vida, mi palabra no regresa a mi vacía, a veces te parece difícil, que las cosas puedan cambiar, pero eres hijo del Dios omnipotente, renueva urgentemente tu manera de pensar, he puesto en ti, mi santo espíritu divino, tú también llevas en ti, mi poder sobrenatural, milagros poderosos van a suceder, cuando hables mi palabra con amor, cuando tratas a los demás con dulzura, cuando controlas tu carácter, y paras de gritarle a los que amas, cuando dejas de ofender con tu manera de ser, a quienes debes de amar, en vez de lastimar, estoy abriendo tus ojos, y te estoy mostrando cosas maravillosas, clamaste a mi, y estoy respondiéndote con revelaciones hermosas, ven, y busca mi palabra todos los días, escucha con atención, afina tus oídos, abre tu Biblia, que te quede muy claro, que tienes acceso a un mundo sobrenatural, donde eres amado, protegido, guiado y dirigido, por tu Padre Celestial, de día y de noche, en todo lugar, aunque te sientas bien, o te sientas mal, yo estaré contigo siempre, y mi palabra lo promete, tu espíritu y mi espíritu, están conectados, tienes la puerta abierta a la tierra de los milagros, pero tus pies están parados en un mundo natural, problemas van a venir, conflictos sucederán, enemigos vendrán, en tu contra, para tratar de hacerte mal, es parte de tu vida, y tu proceso, pero nada te podrá vencer, ni derrotar, tienes mi apoyo, cuentas con mi ayuda, mi palabra está en tu corazón, tienes la fortaleza de un campeón, tu fe inquebrantable, es tu solución, ahora, levántate y enfrenta tus problemas, con determinación, te amo tanto, y te estoy fortaleciendo, dime que me crees, grítalo, escríbelo otra vez, nada es imposible para Dios, no te alteres, esto no se va a quedar así, existe la justicia divina, hay un Dios en los cielos, nada ni nadie, se puede enfrentar a ti, esos que quieren hacerte daño, van a quedar avergonzados, tu dignidad, será restituida, aquellos que te inventaron calumnias, comerán del fruto, de sus propias mentiras, la sentencia, ha sido dada, aquellos, que quisieron robarte, han sido declarados culpables, y serán de hoy en adelante, prisioneros, de sus propias artimañas, todo lo que pediste, lo vas a recuperar, vienen cosas buenas para ti, yo soy tu abogado, tu defensor, el juez de tus enemigos, soy tu padre, tu amigo, soy paciente y dulce contigo, por eso, por eso, vengo hoy, para que te sientas muy seguro, de que en verdad, te escucho, tu destino está en mis manos, y de nadie más, yo te haré florecer, aún en tierra estéril, en ese lugar, donde todos se quejan de escasez, y necesidad, en el lugar, donde otros deciden, abandonar sus esperanzas, pero tu hijito de mi corazón, en este mismo lugar, te fortalecerás, renacerán tus sueños, y a un éxito seguro, te levantarás, todo eso, que hicieron para destruirte, yo lo transformaré, para mejorarte, lo que hoy parece, una gran prueba, mañana, será un gran testimonio, un milagro grande, viene en camino, tu oración, fue contestada, lo que yo quiero darte, es mucho mejor, de lo que tú vas a pedirme, ten fe, te voy a sorprender, con cosas grandes, confía en mí, aún, cuando no puedas ver, claro, tu destino, no importa, que tan bajo, hayas caído, mi mano, puede levantarte, a veces, parece, que guardo silencio, pero nunca estoy ausente, mi mano, mi mano, te sostendrá, hasta que triunfes, y te he dado la victoria, sobre tu acusador, mis tiempos, están a tu favor, aprovechalos, ha llegado el momento, de triunfar, si te digo que camines, camina, si te estoy ordenando que te levantes, levántate, si, te estoy declarando vencedor, y victorioso, abre tu corazón, a lo que te hablo, y no regreses, en tu mente, a los errores, y pecados del ayer, lo pasado, quedó atrás, cambié tu vida, y te transformé, por completo, ya no eres el mismo, tu futuro, está en mis manos, en mi presencia, te guardaré, y te protegeré, por eso, te mando de nuevo que, no debes de temer, no existe enemigo, en este universo, que te pueda vencer, no es por tus fuerzas, ni por tu inteligencia, la victoria, que recibes, ha sido ganada, porque, en mi sangre, hay poder, dime ahora, con tus labios, que me crees, ten fe, te voy a sorprender, con cosas grandes, no tengas miedo, te voy a proteger, a donde quiera, que vayas, en el lugar, donde estés, con mi espada, resplandeciente, y mi poderosa palabra, te defenderé, quiero que tengas, la confianza, en mis promesas, y me creas, cuando te digo, que todo lo hago, por tu bien, estoy contigo, siempre, y esto, te debe de poner, muy feliz, eres privilegiado, mientras otros, viven llenos, de angustia, tu tienes quietud, paz, y serenidad, si la vida, te da duros golpes, yo te daré, las fuerzas, para resistirlos, te abriré, caminos, puertas, corazones, pondré, oportunidades, increíbles, en tu vida, irás, a lugares, lejanos, viajarás, a muchas naciones, llevarás, mi amor, al mundo entero, porque para esto, te escogí, y te levanté, te conozco muy bien, y yo sé del daño, que te hicieron, cuando eras un niño, pero te voy a decir algo, con mucho cariño, escúchalo, medítalo, piénsalo, y luego, decídelo, ese daño, que te hicieron, aún duele, pero ni las heridas, ni el dolor, son eternos, tú tienes el valor, para ponerlo aquí, en mis manos, y olvidar, todo lo malo, para siempre, para que a partir de hoy, vivas, lleno de perdón, para que ni en tu mente, ni tu corazón, pierdan el tiempo, recordando, aquellos días de dolor, ya eres libre, puedes gritar de felicidad, llorar de alegría, y si te miran, saltando de gozo, no te avergüences, que te vean lleno de vida, sin tristeza, que aquellos que te dañaron, se den cuenta, que tu mente, ya no vive en agonía, ni estás encadenado, por el dolor, que te causaron, te amo, y quiero que te alejes, de la gente negativa, está sonando la trompeta, pocos la pueden oír, los tiempos prometidos, se acercan, y muchos, se quedarán así, negativos, y pesimistas, viviendo de queja, en queja, pudiendo tener, una vida llena de alegría, pero me desecharon, y cayeron, en mentiras, mi palabra para ellos, nunca fue suficiente, mi amor negaron, por eso viven, en desesperación, y fracaso, yo no quiero, que tu termines así, quiero que vivas, una vida de triunfo, y felicidad, acompáñame, dame tu mano, sígueme, solo a mí, y a nadie más, pondré en tus manos, semillas de amor, palabras de sanidad, que en muchos, vas a sembrar, nada es imposible, para mí, los milagros, que estoy haciendo, en tu vida, te van a sorprender, dime que me crees, no le hagas caso al mentiroso, no pongas atención al chisme, no des oído a la condenación, no creas a las palabras, de tus acusadores, no seas confundido, por tus propias emociones, ignora a aquellos, que se sienten mejores, y más justos, que tú, decídete de una vez, por todas, a levantarte, y ser quien realmente eres, mi hijo abado, perdonado, redimido, transformado, lleno de humildad, de alegría, de fortaleza, y de felicidad, quiero que hoy, dejes de preocuparte, por el pasado, ya me pediste perdón, ya te humillaste, ante mi presencia, todo está en mis manos, yo me encargaré, de tus acusadores, de los que quieren derrotarte, de los que no soportan, ver que mi gracia, y mi bendición, sigue contigo, a pesar de todos los errores, que has cometido, ellos no saben, no entienden, que ya te has arrepentido, y me has abierto, las puertas, de tu alma, en tu corazón, yo vivo, me has puesto a mí, en primer lugar, has decidido, amarme, con todas tus fuerzas, has creído, en el plan, de salvación, salud, prosperidad, y bendición, que tengo para ti, la prosperidad, que yo te doy, no trae tristeza, con ella, ni esclavitud, de deudas, yo te proveeré, lo que necesitas, para que vivas, en abundancia, para que no tengas, la necesidad, de pedir prestado, a los que pueden, hundirte, en la desesperación, robarte, tu libertad, y quitarte el gozo, te lo vuelvo a recordar, mi palabra, se cumple siempre, mis mandamientos, son firmes, mi boca no miente, en mí, encuentras la verdad, confía entonces, en lo que te digo, y no te dejes engañar, cuando el enemigo, te vuelva a atacar, llénate de mi palabra, para que vivas, en paz, y en estabilidad, para que nadie, confunda tus emociones, yo soy tu Dios, tu padre eterno, y poderoso, por amor, te vine a buscar, te he salvado, te cuido, y siempre te protegeré, así será, eternamente, te amo, ten fe, yo sé, yo sé, por qué, hago las cosas, nada malo, va a tocar tu vida, ni a tu familia, el cielo, y la tierra, pasarán, pero mi palabra, no pasará, dime con tus palabras, que me amas, declárame con tu propia voz, que aún me crees, y abre tus ojos, para los milagros maravillosos, que estás a punto de ver, tú vales mucho para mí, tengo muchos planes, que tienes que cumplir, debes vivir, vas a triunfar, los conflictos, que ahora enfrentas, pronto se acabarán, y saldrás, de esta situación, victorioso y valiente, más sabio, más fuerte, listo para recibir, bendiciones grandes, para iniciar, proyectos grandiosos, y aunque muchos, te vean triunfar, te tendrán envidia, yo envío, un ejército de ángeles, que acampe, a tu alrededor, y te proteja, de los ataques enemigos, si, te digo, que nada malo, te pasará, así será, si te prometo, que estaré contigo, es porque, yo lo cumpliré, muchos más milagros, de lo que ya he hecho, haré en ti, si persistes, en luchar, en obedecer, y en creer, quiero que apartes, cada día, un tiempo, para que me busques, en silencio, quiero que te alejes, de las distracciones, y me dediques, un momento, los minutos, que me das, no son perdidos, las horas, que pasas conmigo, yo las multiplicaré, haré abundar, en ti el gozo, haré que crezca, y se fortalezca, tu fe, quitaré las piedras, de tu camino, abriré puertas, haré llover, sobre ti, en medio, del desierto, son tantas, cosas bellas, que tengo disponibles, para los que tienen, la humildad, de doblar, sus rodillas, ante mi presencia, de quienes, tienen, la inocencia, en su alma, y aún, pueden creer, soy real, estoy vivo, cumplo, mi palabra, siempre, lo he hecho, te amo, y nunca, te abandonaré, por tus hijos, te preocupas, aquí, los tengo, a todos, en mis manos, tú, sigue pidiendo, por ellos, yo, los estoy, protegiendo, y cuidando, siempre, siempre, guío, sus pasos, cuando, no, los estás, mirando, un día, cambiaste, pañales, y te desvelaste, por ellos, lo entregaste, todo, para darles, vida, y hoy, ves, cómo, están, creciendo, parece, que se te van, de las manos, tranquilízate, te lo, aseguro, yo, los estoy, cuidando, tú, con tu misión, de madre, que para esto, te he escogido, veo tu preocupación, por eso, para darte paz, y fuerzas, he venido, mi manto, los cubre, mi sombra, los resguarda, de las tormentas crueles, los abrigo, con mis alas, mis ojos, están sobre ellos, en todo momento, y sé que a veces, entras, en desesperación, porque no puedes ver, lo que tus hijos, están haciendo, mis ojos, están sobre ellos, en todo momento, te preocupan, tanto, que tomen, malas decisiones, y que se dejen, influenciar, por las malas compañías, que se metan, en problemas, y que las cosas, que hagan, puedan arruinar, su vida, tú sigue orando, nunca dejes, de hacerlo, tú sigue orando, pídeme, en voz alta, que se escuche, en toda tu casa, tus hijos, tienen que oírlo, y saberlo, que se den cuenta, que hay, una madre, con fe, y con amor sincero, se arrodilla, cada día, rogando por ellos, ante mi trono eterno, que no se les olvide, que los amo, que soy real, que me interesan, sus vidas, y que para ellos, tengo un plan, poderoso, y verdadero, no te canses, de decirle, a tus hijos, que los amas, no te desanimes, si te ignoran, pero tampoco, te dé vergüenza, que vean, cuando tus ojos lloran, ellos tienen que saber, que su forma de vivir, te preocupa, que sus acciones, te duelen, y te hieren, todo esto, es parte de un proceso, quiero que me creas, y lo entiendas, cada uno, de tus hijos, tienen, un camino único, por el cual, van a caminar, a veces, van a cometer, errores, por eso, debes de orar, para que el enemigo, no aproveche, sus caídas, y los quiera, desanimar, con mentiras, con acusaciones, muéstrales, muéstrales, tu amor incondicional, no temas, de enfrentarlos, cuando están pecando, pero, debes de tener, para ellos, tus brazos, siempre abiertos, sin juzgarlos, tienen, tienen, tienen que sentirse, aceptados, por ti, y tener, la seguridad, de que los sigues, amando, y que siempre, los vas a amar, que nunca, dejarás, de orar, por ellos, de pedir, por sus vidas, de clamar, tu oración, de madre, es poderosa, y eficaz, el día, que veas, el fruto, de tus desvelos, y tu esfuerzo, tu corazón, se llenará, de regocijo, confía, en mí, estoy, con tus hijos, estoy, también, contigo, te amo, yo sé, que amas, a tus hijos, ellos, también, son importantes, para mí, tengo escrito, en mi libro, sus nombres, con sus apellidos, sus rostros, sus corazones, sus pensamientos, sus anhelos, sus errores, sus luchas, y sus deseos, no se me olvida, todo lo que ellos, significan, para ti, quiero que te calmes, que no sufras más, por las decisiones, que han tomado, te parece, que van por el camino, equivocado, no te angusties, por las cosas, que ya no puedes, controlar, deja, en mis manos, todo lo que te preocupa, enfócate más, en tu vida, demasiadas, preocupaciones, te debilitan, y también, te robarán, tu paz, guarda, tus energías, y tu fe, porque quiero, que por ellos, te pongas, a orar, ha llegado, la hora, en que dejes ir, las cosas, que tienes, que soltar, las palomas, han crecido, y ahora, tienen que volar, suéltalas, con confianza, déjalas, batir, sus alas, hacia la libertad, porque la verdad, es que, mientras ores, por ellos, mi manto, de protección, siempre, los cubrirá, acepta, lo que te digo, y ten confianza, en mi voluntad, tu mente, se llena, de cargas, que no necesitas, cuando cedes, a la tentación, de controlar, de tomar decisiones, por tus hijos, de abrirles, o cerrarles, caminos, déjame esas cosas, a mí, hay una línea, que ellos, no pueden cruzar, la dignidad, de tu familia, y tu hogar, siempre, tendrán que respetar, si ellos, están haciendo, algo malo, no puedes callar, te daré, las fuerzas, la paz, y la sabiduría, cuando los tengas, que enfrentar, pero nunca, les hables, con ira, cuida, lo que sale, de tu boca, las palabras, que se hablan, y las cosas, que se hagan, pueden traer, profundas heridas, o pueden obrar, sanidad, yo no he sido, malo contigo, no te he castigado, conforme, a tus errores, he venido, para darte amor, y salvación, ahora, haz tú lo mismo, con esos hijos, que llevas, en tu corazón, créeme en esto, errores, vendrán, lágrimas, derramarán, pero la salvación, que vino a tu vida, también, a tus hijos, los alcanzará, en el momento escrito, en mi tiempo, perfecto, llegarán al límite, que les he puesto, vendrá el verdadero, arrepentimiento, y al hogar, regresarán, vendrán cargando, con bendiciones, risueñas, en sus brazos, que llenarán, tu hogar, y te añadirán, más años, de felicidad, les abrirás, la puerta, con tu perdón, y tu actitud, de gracia, de nuevo, les darás, una oportunidad, sigue orando, por tus hijos, y ahora, vas a sentir, mi paz, siente, esa seguridad, de que tus hijos, en mis manos, están, cambiaré, tu aflicción, por bendición, tu tristeza, en fortaleza, tu dolor, quitaré, y tu corazón, sanaré, con mi amor, quiero que ahí, donde estás, sientas, este tierno abrazo, que te doy, en el lugar, donde te encuentres, aunque estés ocupado, y rodeado de gente, tómate, 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 tan solo, unos segundos, y recibe, por fe, este regalo, que trae, calma, a tu alma, y paz, a tu mente, te doy el poder, para que puedas, controlar, esas emociones, rugientes, que se agitan, en tu cabeza, las noticias, recibidas, te alarman, te fatigan, y te hacen sentir, que has perdido, las fuerzas, pero hija, hijo, créeme de nuevo, aquí estoy, no pasa nada, tu vida sigue, esto pronto, pasará, tu futuro, está sellado, con unción, de lo alto, tu bendición, no se acabará, por ningún enemigo, que quiera desanimarte, con quebranto, yo puedo transformar, toda oposición, en bendición, toda carencia, en abundancia, toda enfermedad, puede sanar, en tu familia, y en toda tu casa, tengo el poder, y mi anhelo eterno, es que recibas, todas estas maravillas, que te he estado prometiendo, soy Dios, no hombre, yo no miento, y mi propósito, es el mismo, que me propuse, desde el principio, de los tiempos, he venido a salvarte, a darte vida eterna, a llevarte, por la senda correcta, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad, tu vida, soy tu solución, y salida, por eso te pido, con amor, que te aferres, a mis promesas, que no desvíes, tu mirada, a las mentiras, de este mundo, me agrada, y me gusta ver, que confíes en mí, que ya no le pones atención, a las amenazas, que te lanzan, los provocadores, ellos quieren robarte, esa paz, que tienes, y llenar tu mente, de ira, y confusiones, de ideas falsas, de sentimientos erróneos, quieren que salgas, a la calle, y en tu vida diaria, cometas, muchos errores, que te llenes, de culpabilidad, y al final, te alejes, de la verdad, de mi amor, de mi presencia, así que ya sabes, cuáles son, sus intenciones, yo sé que me amas, y no vas a permitir, que nadie, te saque del lugar, donde hoy estás, rodeado de cariño, y un amor supremo, sin igual, en tu vida, en tu vida, sufriste, mucha soledad, falta de ternura, pero ahora, te abrazo, te consuelo, con fortaleza, y aliento divino, porque te amo mucho, hijita, hijita, cuando las cosas, no salen bien, no temas, no te sientas mal, no estás solo, estoy contigo, te protejo, te cuido, quiero ayudarte, y guiarte, para que encuentres, la solución, a tus conflictos, estoy levantando, ahora mismo, ese peso, de preocupación, que te roba el ánimo, tú me diste tu corazón, me ocupo, de tu situación, escucho, tus ruegos, no ignoro, tu sufrimiento, estas palabras, te cubren, con seguridad, paz, alegría, confianza, tu corazón, siente, esta esperanza, que te inunda, como un vaso, que se llena de agua, y se desborda, con gozo, compartiendo, a tus seres amados, esta bella emoción, estas frases, cargadas de amor, este es el día, para que cambie tu vida, para que dejes atrás, todas las cosas, que te robaron, tu felicidad, te estoy dando, la señal, que me pediste, te rodeo, con mi presencia, aquí estoy, pídeme con fe, también te doy, la seguridad mental, de que no te quedarás, en esta situación, en la que estás, tengo un propósito, y un plan, para ti, no hay fracaso, en tu futuro, de aquí en adelante, se vienen, éxitos, y bendiciones, pero te pido, yo a ti, que hagas tu parte, cada mañana, piensa en mí, cuando te levantes, dame un tiempo, antes de hacer, cualquier otra cosa, da gracias, por tu vida, por todas, tus bendiciones hermosas, hazlo en este momento, y sentirás, como el cielo, se abre para ti, y se derraman, sobre tu vida, lluvias, de bendición, si tú, me das tu corazón, correrán, desde tu interior, ríos, de agua viva, que satisfacen, tu alma, te alimentan, con miel divina, susurran, a tus oídos, estas palabras, en tu caminar, a través del día, por la noche, cuando duermes, en todo momento, y lugar, mi santo espíritu, te acompañará, no temas a nada, yo quiero que entiendas, y vivas, esta santa emoción, en mi presencia divina, esta sensación, tan linda, que calma tu alma, estabiliza, tus pensamientos, alumbra, con su luz, tu ser, para que la oscuridad, se vaya, y renazca, en ti, un nuevo amanecer, un renuevo, de plenitud, un ímpetu, grande, por vivir, y seguir, en tu camino, ya te lo he dicho, tu vida, no depende, de lo que la gente, diga, ni de las cosas, que suceden, por casualidad, tú estás, en mis manos, esa es la verdad, a veces, te preguntas, qué va a pasar, qué sucederá, con tu familia, cuando será el día, en que tus problemas, se acabarán, pero yo te voy a revelar, ahora, la verdad, tu victoria, ya fue ganada, ponte de pie, y da gracias, tu triunfo, está asegurado, ya, vencía el mundo, y sus aflicciones, pero tu parte, es creer, con sinceridad, con una verdadera fe, con un compromiso, inquebrantable, de seguir hacia adelante, pase lo que pase, veas lo que veas, porque yo, no te estoy enviando, a que luches en mano, no marchas, hacia la derrota, te lo repito, tú, caminas, con una gran seguridad, hacia la victoria, así, tiene que ser, todos los que me buscan, con fe, son fortalecidos, con ánimo, y motivación, sobrenatural, tal vez un día, cuando te levantes, veas a tu alrededor, y pienses, que estás rodeado, por obstáculos, y enemigos, en vez de bendiciones, solo recibes, problemas, y conflictos, te sentirás, tentado, a pensar, que nunca, habrá, para ti felicidad, pero yo, escribo, en tu alma, esta verdad, ahora, ya he sembrado, en ti, el deseo, y la decisión, de ser feliz, no esperes, que nadie, venga, a hacerte reír, todos, viven, consumidos, por sus propias, vidas, no dependas, de que alguien, que también, está sufriendo, venga, a darte el amor, que necesitas, tú crees, en mí, y tienes, que reconocer, que soy, el único, que te puede, proveer, no solo, alimentos, casa, trabajo, prosperidad, sino, también, ánimo, paz, y felicidad, soy, tu amigo, tu Dios, siempre, estoy pendiente, de lo que necesitas, nadie, más, en este mundo, tiene, para ti, tanto amor, aprende, a confiar, y a depender, de mí, para que, ya no vivas, atado, a personas, egoístas, para que, ya no tengas, que cambiar, tu dignidad, por un momento, de amistad, cierra, tus ojos, ahora, y ahí, donde estás, dime, todo, lo que estás, pensando, entrégame, todos, tus temores, si me das, tu vida, por completo, ya no habrá, razón, en tu corazón, para la tristeza, no existirán, para ti, ni el desánimo, ni la depresión, pero yo te pido, una fe, más activa, mi cita, contigo, es diaria, y no semanal, quiero ser tu Dios, no tan solo, sábados o domingos, pero también, todos los días, en todo momento, soy tu padre, desde el principio, de los tiempos, mis puertas, están abiertas, para ti, las 24 horas, velo por ti, y sin descanso, y sin descanso, no duermo, aquí en mis manos, te guardo, cuando entiendas, que mi deseo, de bendecirte, es real, empezarás a ver, al fin, los poderosos, milagros, que te voy a dar, tranquiliza, tranquiliza, tu corazón, cálmate, y no te sigas, estresando, por esas cosas, que hoy, con fe, me has entregado, cree en mi amor, acepta mi paz, recibe mi consuelo, acepta mi perdón, yo tengo el control, yo te estoy ayudando, y no permitiré, que seas derrotado, no dejaré, que te humillen, nadie podrá lastimarte, ni avergonzarte, levanta tu frente, en alto, si crees, en mi palabra, camina, con pasos firmes, y no temas, a los que te atacan, recibe con fe, lo que estoy hablando, llénate de fortaleza, y no serás derribado, sé que a veces, te sientes débil, pero no tienes ya, que preocuparte, si tus enemigos, se ven imponentes, porque con tu fe, en mi poder, podrás vencer gigantes, y todo aquel que quiera, hacer guerra contra ti, los días que vienen, serán llenos de felicidad, resiste, y persevera, en medio de las pruebas, y si parece, que las cosas, no salen como tú querías, es porque se están haciendo, conforme, a la voluntad mía, por eso debes, de regocijarte, cuando enfrentes, los conflictos, sonríe, y mantén tu paz, cuando veas, que te atacan, muchos enemigos, no tengas miedo, de nada, porque cuando la opción, se incrementa, tu bendición, es más grande, y mi gracia sobre ti, es derramada, no eres igual a otros, tú has sabido creer, has decidido persistir, te has empeñado, en perseverar, has desechado el temor, y en medio de la tribulación, por tu maravillosa fe, has podido resistir, por eso, yo multiplico, hoy tus bendiciones, abriré para ti, las puertas, de los cielos, tu paz, y tu fortaleza, serán, aún mayores, derramo, sobre ti, el don, de la sabiduría, te estoy llenando, de esperanza, para que te sigas, aferrando a la vida, no te detengas, por nada, y sigue caminando, hasta que llegues, a la meta, te llenarás, de un gozo, sobrenatural, cuando veas, en ti, cumplidas, mis promesas, aguanta, un poquito más, puedes hacerlo, mira todo, lo que has caminado, ya, y todo, lo que has logrado, aunque te sientas, débil, y creíste, que no llegarías, hasta donde, hoy estás, por eso, te repito, que resistas, que perseveres, que persistas, yo estoy contigo, tienes que hacerlo, después, que pase, este tiempo, tan difícil, tu relación, conmigo, será más fuerte, cuando termine, esta tempestad, estarás, más firme, que nunca, y absolutamente, nada, podrá derribarte, ni romperte, a veces, me has preguntado, por qué, permití, que pasaras, por tanta dificultad, por un tiempo, pensaste, que te había abandonado, y que te estaba castigando, pero esta, no es la verdad, yo tengo un plan poderoso, para tu vida, y tienes que saberlo, quiero llevarte, a un nivel, más alto, quiero bendecirte, grandemente, las pruebas, y los problemas, que has atravesado, te están preparando, para cosas mejores, para bendiciones sorprendentes, lee mi palabra, y guárdala, atesora mis consejos, no pierdas tu tiempo, dándole vuelta en tu cabeza, a temores infundados, no te encadenes a ti mismo, juzgando a los demás, guardando contra otros, rencores, y resentimientos, dame a mí tus días, tus horas, tus minutos, pon tu mirada, sobre mi palabra santa, llena de paz, y fortaleza a tu alma, las cosas malas, y negativas, han quedado atrás, estoy renovando, en tu corazón, deja a un lado, tus cargas, y olvídate de todo, lo que te está, estorbando, para creerme, y entenderme, para aceptar, esta bella bendición, libera tu espíritu, de ofensas, del pasado, saca de tu mente, esas situaciones amargas, esos pensamientos, que te hieren, si sientes, que no tienes, para mí, si no tienes, ganas de hablar, vente cualquier manera, arrodillate ante mí, en silencio, quiero acompañarte, en tus momentos, de soledad, abrazarte, con cariño, y demostrarte, una vez más, cuánto te amo, aunque no me hables, entiendo, lo que tu corazón, me está diciendo, yo sé perfectamente, lo que estás sintiendo, créeme, tengo para ti, un futuro nuevo, vienen grandes bendiciones, espéralo pronto, te amo, amén. 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 Amén.